Todo, re, re, repitan conmigo este canto que nos va a enseñar este canto que nos va a enseñar Mimi, Fafa, así como un juego Siete notas que en el aire están Siete notas que en el aire están Solas y saben escuchar atentos Ya verán que pronto las van a encontrar Y todos juntos vamos a cantar Todo, re, re, recuerden que siempre en el canto hay felicidad Mimi, Fafa, faltan pocas notas Y enseguida las voy a entonar Y enseguida las voy a entonar Solas y saben escuchar atentos Ya verán que pronto las van a encontrar Y todos juntos vamos a cantar Si te llaman No, 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 me encanta Pero no, 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 no No, 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 no Gracias.